El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esto debido a dos hechos que ocurrieron en New York, Estados Unidos. El primero ocurre en 1857, donde miles de mujeres trabajadoras textiles protestaron en los barrios más acomodados de la ciudad, manifestando las paupérrimas condiciones de trabajo que vivían diariamente. Décadas después, en 1908, 40.000 costureras trabajadoras de la industria textil se declararon en huelga, demandando, entre otros derechos, la afiliación a sindicatos, mejor remuneración, jornadas laborales más cortas, capacitaciones y el fin del trabajo infantil. Durante esta huelga, 129 trabajadoras perdieron la vida, quemadas en un incendio de una fábrica textil, donde fueron encerradas para evitar su participación en la huelga. Hoy, a más de un siglo de este trágico hecho, mujeres de todo el mundo seguimos luchando diariamente, construyendo el camino hacia una sociedad más equitativa y más inclusiva. Este mes es de lucha, pero también de colectividad y acompañamiento. Por esto, nuestro compromiso como Centro Cultural de la Florida es ser agentes de cambio, que colaboren con la construcción de un futuro justo, que reivindique el rol de la mujer en la sociedad. Gracias. 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 Gracias.